Por... eh... Uy, está todo cierto, yo estoy grabando Si, pero que Jajaja Hola, yo soy Clau Melocotón Les doy la bienvenida a este nuevo video Donde vamos a estar reseñando Este lanzamiento de Delia O bueno, debe ser Un lanzamiento de hace mucho tiempo Porque la marca no es colombiana Eh... pero pues Para nosotros en Colombia es lanzamiento Porque acaba de llegar Creme facial con color BB, es decir BB Cream Eh... con factor de protector solar 30, filtro UVB Y UVA Esto dice así Hidrata, protege la piel de los rayos UV, unifica el color Ayuda a controlar imperfecciones Efecto mate Todo tipo de piel Tono medio a oscuro Era el único tono que había Y pues como dice todo tipo de piel Tono medio Y yo soy más o menos un tono medio Entonces por eso la traje Me causa curiosidad que en la parte lateral De la caja dice Recuerda Investigamos bajo control dermatológico Empleamos las últimas tecnologías Utilizamos ingredientes comprobados y seguros Trabajamos según los principios De la ética profesional Eso me parece lindo Moda de uso Aplique una pequeña cantidad en su cara Y masajee con sus manos O con una brocha Puede utilizar la BB Cream Después de aplicar una crema hidratante Y posterior También puede aplicar una base para mayor cobertura Como principal ingrediente En la descripción está el agua Entonces me parece que no va a ser algo graso Dice que tiene una duración de 6 meses Que debe estar entre una temperatura de 5 grados a 25 grados Ya, bueno Voy a destaparla Miren, esta es la imagen De la BB Cream Viene con papel protector Eso me encanta Yo, la verdad que de maquillaje de esta marca No he comprado nada Son 30 ml Me encantan estos cuerpos Así tipo almohadita Creo que son muy fáciles de llevar En cosmetiquera Y aquí por dentro tiene lo mismo Crema facial con color BB No le como tanto cuento Al tema de protector solar de los cosméticos Yo tengo que usar Después de la hidratante Un protector solar Y después si Todo el maquillaje que yo quiera Lo que se me ocurra Pero nunca me Como se dice Nunca tengo la esperanza En que los cosméticos Produzcan Protección A mi piel O ofrezcan protección A mi piel Entonces bueno Vamos a abrirla Así a simple vista La veo como muy blanca Para mi Sin embargo Tiene amarillo La veo como muy amarilla Pero no amarillo escudo Sino amarillo claro Como amarillo pollo Pues vamos a intentarlo A ver que pasa Yo la verdad es que Los productos en crema Prefiero ponerlos Con esponja Entonces voy a ponerla Con esponja Ay no Esto no es para usar Con esponja Se metió Completamente En la esponja Ok Lo voy a hacer Con las manos Porque realmente Con la esponja No No funciona Noמן No ім No 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 bueno pues realmente yo no le veo nada de color o de pronto un mínimo y lo que hace es dejar la cara brillante como humectada no grasosa sino humectada no sé creo que si tienes piel seca te va a servir pero si la tienes mixta como yo no sé voy a esperar un ratito le voy a dar como tiempo que se absorba que como que se siente el producto en la piel y sigo grabando bueno para evaluar bien porque está como rara la cosa pues así como rápido no le veo mayor mayor cosa de BB Cream no le veo nada sin embargo dice crema con color y como no son colombianos no son latinos entonces de pronto tienen el concepto de BB Cream diferente al de nosotros de pronto más natural no sé las BB Cream que he usado son más cubrientes lo que yo veo es que cuando me la puse estoy en un lugar donde entra el sol donde no hay la mejor iluminación y no pude ser como objetiva realmente la crema a la que ellos le llaman BB no sé a ver si aporta como lozanía a la piel como ven yo no tengo corrector ni correcciones de nada porque pues se supone que cuando usas una BB Cream no estás para hacerte correcciones y no eso es para cuando usas base la BB Cream es como para el día a día como para parecer más naturalita y ya veo que sí aporta un color bonito pero muy muy escaso como muy bajito pienso que para una piel mixta de pronto te va a dejar muy hidratada o muy brillante la piel yo hice esto hace un rato y cuando miré la mano estaba brillante como si tuviera aceite no siento que sea como que esté grasosa así como así nomás teniéndola en la piel no siento que sea grasosa pero ya cuando uno toca y le hace como la prueba sí en las manos queda una grasita como si fuera crema tampoco es una cosa exagerada entonces pienso que para pieles mixtas y grasas no sería como tan chévere tan aprovechable ahorita está haciendo un calor impresionante en mi ciudad entonces creo que esto ya está un poquito roja no sé siento que estoy sudando bastante y pues ahí puede ser como no tan favorable porque tengo piel mixta sí pero por ejemplo una chica de piel seca que quiera tener la piel como más lozana como ese ese glow que da el colágeno el colágeno básico o que viene ya en ti pues diría como esta es una BB cream espectacular siento que la voy a usar para los días fríos porque no ahorita últimamente hemos tenido unos días súper calurosos y como que no no favorece no favorece piel mixta o piel grasa con una cosa de estas que de pronto va a quedar brillante no pero sí en los días fríos sí la voy a poder usar sobre todo para estar en casa o para salir aquí cerca no sé hacer algo cerca ya para un evento o algo así no este no es el producto me hubiera encantado que hubiera tenido más color mucho más color y que realmente hubiera sido mate como dice aquí porque el efecto no es mate definitivamente como les dije dejé pasar una hora hora y media y no antes lo que se veía era como más brillante la piel no es escarchada no es como que te ilumine pero sí da un aspecto de un aspecto perdón de losanía como de piel sana de piel muy hidratada entonces bien y bueno esas fueron mis primeras impresiones no le hice más la verdad tenía en mente sellarla aplicar rubor aplicar contorno algo así como un poquito más acabado pero no no porque ya me di cuenta que es algo muy muy natural entonces no vale la pena que me ponga encima otra cosa es como para estar en casa realmente ustedes califiquen ya vieron la reseña ahí les voy a dejar unos acercamientos califiquen ustedes tomen la decisión ustedes me costó 12.990 recuerden en tiendas de uno esto es en Bogotá no sé si en otras ciudades el costo sea diferente pero pues bueno ahí les comunico lo que me costó cuídense mucho que Dios les bendiga y nos estamos viendo en un próximo video chau 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 Gracias por ver el video.